Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. Cuando el temporal Dana golpeó la comunidad valenciana y Murcia, dejando decenas de pueblos bajo el agua, casas destrozadas y a familias enterradas en barro, el Estado español no sólo falló en ofrecer una respuesta rápida y eficaz, sino que se mostró descaradamente ausente. Esta crisis ha sacado a la luz que el sistema político que nos rige no es más que un aparato insensible y burocrático, que olvida a los ciudadanos en los momentos de mayor necesidad mientras sigue atando su futuro a pactos absurdos y comisiones interminables, asegurándose a sí mismo, eso sí, su buena vida. Mientras que la Dana arrasaba con la costa, Pedro Sánchez no sólo optó por quedarse en silencio, sino que se encontraba de viaje en la India, haciendo gala de su peor versión como presidente al ignorar por completo lo que ocurría en su propio país. Lejos de activar protocolos de emergencia, Sánchez parecía más interesado en cuidar su imagen ante los líderes extranjeros. Los ministros, diputados y demás servidores del pueblo también estaban ocupados, quizás demasiado ocupados organizando sus vacaciones o cuidando sus puestos antes de enfrentar la incómoda realidad que sufrían quienes quedaban sin casa. Tal era la desconexión que hasta los fondos de emergencia quedaron bloqueados, paralizados por la burocracia y la indolencia, porque nadie quería arruinar el puente festivo o el fin de semana de sus señorías en la playa o en la montaña. Este gobierno, que no ha dudado en desplegar a sus representantes para reprimir manifestaciones de ciudadanos descontentos en otras ocasiones, prohibió a los militares actuar en las zonas afectadas. Sánchez advirtió que cualquier miembro del ejército que intentara actuar sin órdenes se enfrentaría a resto, en un ejercicio de autoritarismo ridículo y cruel que sólo dejó a los damnificados en manos de la suerte y del esfuerzo vecinal. Mientras los políticos se escondían, la Cruz Roja, una de las organizaciones que se jacta de recibir millones en subvenciones públicas, permaneció prácticamente invisible. Se esperaba de ellos una movilización rápida y masiva, sin embargo, su respuesta fue tibia y lenta. Parece que los millones que el Estado le transfiere a este gran salvador de la humanidad no llegan a zonas de desastre, sino que se gastan en campañas publicitarias y administraciones burocráticas, muy alejadas del barro y del sufrimiento real. Y la Cruz Roja no fue la única. Los sindicatos, que tanto vociferan cuando se trata de sus intereses políticos, se mantuvieron en silencio. Ni UGT ni comisiones obreras, que reciben cantidades obscenas de dinero público, se han molestado en mover un solo dedo para ayudar a los trabajadores afectados, a los mismos ciudadanos que, en teoría, representan y por los que deberían luchar. Estos defensores de la clase obrera no se vieron por ningún sitio mientras las ciudades de la costa valenciana se llenaban de lodo y los pocos voluntarios que aparecían se dejaban la piel ayudando a vecinos sin hogar. No olvidar los shiringuitos sectarios y repugnantes, como afroféminas, que ya huele a mierda solo leer su puto nombre, tachaba de fascistas y nazis a los chicos de revuelta, que en unas horas habían movilizado más recursos y ayuda, que el gobierno ahora de hoy. La monarquía, ese símbolo costoso y polvoriento de la unidad española, también ha demostrado ser un mero gasto. La familia real no solo se mantuvo en silencio, sino que no ha tenido la decencia de enviar un mensaje de apoyo, mucho menos un gesto de ayuda real. El rey, desde su palacio, ha demostrado ser un símbolo vacío, un adorno costoso que no aporta nada a los ciudadanos y que, como muchos ya perciben, es una reliquia que solo pesa sobre los hombros de quienes realmente están trabajando en la calle. La inutilidad de la corona y su desconexión con el pueblo se ha vuelto innegable. En La Palma, los damnificados por el volcán aún sobreviven en condiciones indignas, en contenedores o dependientes de ayudas irregulares, mientras los privilegiados refugiados en paradores y hoteles lujosos disfrutan de comodidades y servicio de spa a costa del erario. Si el rey y sus ministros realmente comprendieran el sufrimiento de los españoles, estarían allí, entre el barro y el caos, pero no, su verdadera prioridad parece ser la protección de sus posiciones y su lujoso estilo de vida. El caos ha sido tal que los mismos vecinos han tenido que armar patrullas ciudadanas para proteger sus barrios de saqueadores, quienes han aprovechado la tragedia para asaltar joyerías, robar con radiales en cajeros automáticos y saquear cualquier lugar a la vista. Mientras las autoridades miraban para otro lado, en una actitud de desinterés apabullante, los ciudadanos de a pie se han visto forzados a defender sus propias casas y pertenencias. Ocupadas, al parecer, en cuidar la imagen de este gobierno incompetente y burocrático que solo sabe desplegar fuerzas cuando se trata de proteger los intereses de sus altos cargos y no de la gente común. La manipulación de la información es otro de los grandes pecados que se han cometido en esta tragedia. La realidad de las muertes, los desaparecidos y los verdaderos daños han sido filtrados o minimizados, incluso cuando las cifras aún son inciertas. Los medios de comunicación convencionales se han plegado al discurso oficial, ofreciendo una versión aséptica y controlada, como si ocultar la magnitud de la tragedia mitigara el desastre que ha dejado la dana. Las grandes cadenas como TVE, Antena 3, 4 y La Sexta han jugado un papel vergonzoso, controlando el relato y desviando la atención hacia temas secundarios o directamente politizando el desastre para justificar el abandono. Frente a este silencio cómplice, han sido los youtubers, periodistas independientes y ciudadanos quienes han cubierto la realidad, documentando el dolor y la rabia de los afectados. Solo figuras como Iker Jiménez se han atrevido a hablar de la situación sin filtro y sin guión, mientras los demás medios se alinean en la estrategia de ocultar el desastre y proteger a sus patrocinadores. Esta tragedia ha demostrado que España no necesita ni políticos, ni monarquía, ni comunidades autónomas. Si algo ha quedado claro, es que este país funciona mejor cuando la gente se organiza sola, sin el peso muerto de un sistema que sirve solo para enriquecer a unos pocos mientras la mayoría queda desamparada. Las comunidades autónomas, con su enorme gasto en personal, asesores y burocracia, no son más que agencias de colocación para familiares y allegados de políticos, y sus competencias parecen desaparecer en momentos críticos. ¿Qué sentido tiene un aparato autonómico si en las emergencias no actúa, si en lugar de ofrecer ayuda, solo succiona dinero y se convierte en una carga burocrática inútil? Moncloa y sus despachos ministeriales deberían arder hasta los cimientos. España necesita reiniciar su sistema, limpiando esta basura institucional que no hace más que frenar el progreso y empujar a los ciudadanos al abismo. La dana ha dejado claro que quienes realmente sostienen este país son los ciudadanos y que el Estado es un obstáculo, una piedra que entorpece el camino y que debería ser removida para que, de una vez por todas, España deje de ser un país fallido.